Paola Calle, de la Dirección de Salud, a quien le damos las buenas tardes. Directora, bienvenida a Dial Radio TV y a Radio Mitre San Rafael. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo andamos, Paola? ¿Bien? Muy bien. Bueno, muy buenos los mates también. Hoy Paola nos llevó unos mates. Se puso a llevar, ¿verdad? Ya que no le llevamos nosotros, dice... Acá hay que tomar la iniciativa, si no... Y bueno, me lo pusieron acá al lado y bueno... Bueno, Directora, varias cosas para preguntarles, ¿no? Una que tiene que ver con una jornada sobre chagas que están organizando desde la Dirección de Salud en conjunto con la Cruz Roja. Es esto, pero en definitiva los dos son los que los organizan, ¿no? Sí, bueno, en el marco de todo el mes, a partir del día de por una Argentina sin chagas, siempre prolongamos todas las actividades. Y bueno, como todas estas actividades las hemos realizado en conjunto con la Cruz Roja, decidimos hacer la segunda jornada de chagas, que desde el municipio ya la habíamos realizado hace unos años atrás, la primera. Y bueno, la idea y la orientación de estas jornadas es sobre todo enfocar el tema de la educación y la prevención en enfermedad de chagas. Creemos que es muy importante que la gente conozca que es una enfermedad endémica y que tiene un insecto que es el vector que la contagia, que es la vinchuca, cuando esta está contaminada con la enfermedad. Entonces siempre ponemos, como en este caso, una foto para que permanentemente la gente, los sanrafalinos, reconozca, porque nos lo podemos encontrar, es endémico de nuestro lugar, sobre todo de la zona rural, pero las palomas han hecho que se vengan un poquito acá al centro. Hemos encontrado en algunas zonas ya alejadas, también tenemos la situación que la zona rural adyacente ya se está poblando casi como un radio céntrico, o sea, se ha ampliado tanto y se ha poblado que en casas familiares, que quedan en las zonas, en los distritos donde gente hace su vivienda familiar, la solamos encontrar. Nosotros hacemos un trabajo activo desde el municipio, desde la dirección de salud, en fumigar aquella casa donde se encuentra una vinchuca. Siempre hacemos la recomendación de que la vinchuca sea atrapada, nunca con las manos, sino con alguna bolsita. ¿Con un frasquito se puede agarrar viva? Sí, viva, lo importante es que sea viva, porque a la vinchuca necesitamos primero hacerle la identificación de que era una vinchuca y después se le hace un parasitológico a la vinchuca a ver si tiene el tripanosoma, que es el que transmite la enfermedad. Esto es importantísimo para saber si esa casa, la casa igual la fumigamos, casa que tiene vinchuca se la fumiga, pero lo importante es saber si hay riesgo de que alguien se haya infectado con la enfermedad de Chagas en la familia o no. Para esto... Sí, perdón Paola, ese es un programa del municipio entonces, ¿no? El hecho de que si se encuentra una vinchuca, se hace el análisis, da positivo, ¿eso directamente ahí interviene el municipio? Sí, nosotros lo que hacemos es siempre, de positiva o no, casa donde hay vinchuca se la desinsecta. El objetivo es retirar a la vinchuca del domicilio y del peridomicilio. Vamos a tener, es un insecto propio de San Rafael y de todo Mendoza, o sea, erradicar las vinchucas que no existan más, eso no lo vamos a lograr. Pero, por lo menos tenerla fuera del domicilio y del peridomicilio. En el caso de que esté la vinchuca contaminada, lo que hacemos es fumigar la casa igual, pero hacerle el análisis a los integrantes de esa familia para ver si esa vinchuca le picó a alguien. O sea, eso es fundamental. ¿Cómo es tan importante la colaboración de la gente? Porque si no nosotros, o sea, eso lo encuentran los ciudadanos en sus viviendas. Entonces es que hacemos mucho hincapié en la educación, se ha trabajado muchísimo en las escuelas, inclusive en este marco de este mes de una Argentina sin chagas, tenemos una obra de teatro realizada por agentes sanitarios y personal de todo el municipio, y hacemos una gira por las diferentes escuelas, es una obra de teatro muy didáctica, que enseña y deja un mensaje claro de que es la enfermedad de Chagas, que es la vinchuca y que tenemos que hacer si encontramos una. ¿Cómo se previene esto? Que me imagino que el martes, cuando sean estas jornadas, van a estar hablando de esto que le estoy consultando, ¿no? Claro, estas jornadas van dedicadas o orientadas a eso, a la promoción de la salud y a la prevención sobre enfermedad de Chagas. Entonces, ahí se van a dar las pautas, van a haber varios expositores, vamos a nosotros a través de nuestra médica veterinaria que trabaja en salud y que se dedica, ella está encargada de este programa, lo que vamos a hacer es demostrarle lo que hacemos, aparte va a estar una bioquímica que va a explicar el diagnóstico de la enfermedad, va a estar con nosotros el doctor Esquiavoni del hospital, del comité de Chagas, explicando lo importante, por qué es tan importante, así haya enfermos de Chagas en la casa, que vos decís, bueno, pero si ya tengo, ¿qué me va a pasar? No, es re importante que igual esa vivienda no tenga vinchucas en la casa y tenemos la invitación especial de una doctora en biología y en educación del CONICEF, que es quien trabaja, inclusive ella es referente o es colaboradora de la Organización Mundial de la Salud en el tema de prevenir la enfermedad de Chagas, se llama Mariana Santomartino y va a venir acá, bueno, a contarnos su experiencia y los trabajos que se realizan en otras partes de la Argentina y del mundo. ¿Cuándo y dónde son estas jornadas? Bueno, las jornadas son el día 18, el martes 18, son en el Centro Integrador Universitario, las acreditaciones van a ser a las 8 de la mañana, hasta las 15 horas, todo es un día a la jornada y, bueno, la entrada es libre y gratuita, si le pedimos una pre-inscripción, el que pueda pre-inscribirse, o tanto en la Dirección de Salud como en la Cruz Roja. ¿La Dirección de Salud está en dónde? Emilio Mitre 464. ¿Y la Cruz Roja, Godoy Cruz 270? Sí, Cruz Roja, Godoy Cruz 270, Dirección de Salud, Emilio Mitre 464, para pre-inscribirse a esta jornada sobre Chagas. El martes a las 8 comienzan las acreditaciones en el Centro Integrador Universitario. Directora, y a ver, uno o dos tips que pueda mencionar, digo uno o dos para que la gente después vaya al CIU, y ahí pueda escuchar más detenidamente cómo se previene el Chagas, pero como adelanto, digo, si usted puede mencionar... Gracias. Gracias.